Música 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 Dame un cocaito para ver que sabes tú Dame un cocaito para ver que sabes tú O mejor una botina de pulucu 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 Si, porque tú eres la parte linda del sol Si, que cuando quieres todo lo haces color Que tú eres mi piezocho, ocho, ocho, ocho Que tú eres mi paz, 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 paz Que tú eres mi pudi, pudi Que tú eres mi mamá Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!